Juega Joe Félix con Renan Lodi, Joe Félix, el 1-2 no le sale, David Silva, recuperación de la Real Sociedad, peligro, Isaac va a dejar solo a Sorlot, sale Oblakol, gol de la Real, gol del líder, gol de Alexander Sorlot, la jugada arranca en una pérdida de Joe Félix, intentando hacer la elástica al 1-2, pero le roban la pelota, sale la Real, el toque de Isaac. Sigue habilitar a Diego Rico, balón para Silva, buen repliego, ahora de Leche, la va a poner Silva, segundo palo. ¡Bien! Ya se mueve por arriba Sorlot, extiende la pierna, consigue controlarla Sorlot, ahora se frena, busca la opción de golpeo, Sorlot que lo intenta, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Real Sociedad marca Alexander Sorlot! Y de qué manera se lo guisó él solito, el futbolista noruego. ¡Ojo, ahora vamos a ver, esta es buena, Sorlot, Sorlot, Sorlot! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca la Real Sociedad, marca Alexander Zorlod. Presión de Cubo, acaba en el suelo con la suelta de aquí de Zorlod. ¡Gol! Le cae el cuero a Silva, ojo que viene el pase, el en centro, aparece a segundo, ¡paro! ¡Gol! 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 Zubi. Que la flota buscando a Alexander Zorlod. Control del pecho, el golazo. El gole, el gole, el gole. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol. Tiene la opción de conectar ahí con Tiberino. Tiberino Tiberino. Tiberino 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 Tiberino. Gol. Tiberino. Gol. ¡Gol! ¡De Alexander Schorloff para la Real Sociedad! Cuando llegamos al minuto 20 de la primera parte... Para el equipo vasco. Demasiado zurdo, ¿no? Lo de Taques. Era muy difícil ahí darle dirección. Bryce, otro zurdísimo. Balón para Schorloff. Creo que no hay fuera de juego. El pase y es gol. Pero el pase arriba es... ¡Qué golazo! ¡Maravilloso gol de Schorloff! ¡Gol! ¡Gol! No hacía falta el pase porque Schorloff se acaba de inventar una acción espectacular. Golazo picadito con la zurda de Schorloff. ¡Vamos! 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 Nota es con Subimenti dentro del área, la pone de primeras, el despeje de Dani Vivian, valiente para meter la cabeza en Tuba y a Sorlo se revuelve y pega a Sorlo. ¡Gol! ¡De la Real en el 25! ¡Gol de Alexander Sorlo! Chut, que se marchó fuera, ojo David Silva, filtra para Sorlo. ¡Gol de Sorlo! ¡Gol de Sorlo! ¡Gol de Sorlo! ¡El balón filtrado para el futbolista noruego que acaba batiendo la portería de... Mucha facilidad recuperada y Borrico y ahora está escalonada la Real para poder hacer daño de verdad, porque toda la banda la tiene Berto y Artábal. Va llegando Sorlo, va llegando Sorlo, va llegando Sorlo, va llegando Sorlo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Alexander! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Real! ¡Gol! En Radio solo uno la Real, a veces las estadísticas... ¡Gol! 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 ¡Sorlo para empatar! ¡Para igualar en tiros y para igualar en goles! ¡Esto es el fútbol! ¡En la primera! Chorron le hace un aclarado, duda entre Alonso y Christensen, buen balón, Chorron va a marcar la Real Sociedad, gol de Chorron, lo tiene del bolsillo el equipo de Imanol Alguacil, no han conducido bien la acción, los dos centrales del FC Barcelona, y sí que lo ha hecho de maravilla la Real Sociedad, para hoy estás más cerca. Entregó el balón arriba para Bryce, Bryce para Sorlo, se encuentra la pelota en espacio, no hay fuera de juego, Sorlo en el mano a mano, gol de la Real Sociedad. Viene con mucha gente el equipo de Quique, hacia la banda para Sorlo, al bordo hay fuera de juego, dentro del área Sorlo, la controla, hace un buen recorte, llega Gerard, amaga el disparo, cierra bien el Barça, qué pelota acaba de poner, Pedraza, gol. Gol de Sorlo, que mira de riojo al asistente para saber si en el arranque de la jugada había o no había algo que pitar, ya lo revisará el Barça, si es que lo hay en línea, no le pareció. Otra jugada marca de la casa del equipo de Quique, se tiene elaboradísima, con Oñerara. Del Cádiz con Iván Alejo, que le pone un poquito de pausa al asunto, toca el equipo de Sergio, para ahora estás muy comprometido, lo hace muy bien, Sorlo, 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 es el primero. Gol del Villarreal en el 9 de partido, gol de Alexander Sorlo, parecía que estaba todo resuelto, parecía que el Cádiz controlaba la situación. El partido todavía se juega para poder ganarlo, es Alberto Moreno, había superado a Antistão, qué suave, qué suave, Sorlo, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, que gol, Alexander. Gol, Sorlo, gol, del Villarreal que lo gana, del Villarreal que lo grita, del Villarreal. Gol, que en los últimos minutos confiaba en que podía ser que tenga que currárselo en exceso para sacar ese balón. Siempre queda el recurso del caño, como ha hecho Alberto Moreno. Buen balón para la carrera de Alex Baena, esta sí que es buena, vamos a ver. Alex Baena para Sorlo, golazo, gol. ¿Cómo se han entendido Alex Baena? Os estábamos diciendo que está en un momento de forma espectacular, es su tercera asistencia, cuarto gol de Sorlo. Pues ahí va Sorlo de nuevo, doblando a Alberto Moreno. Sorlo le puede pegar desde ahí, le va a pegar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol, gol gol. Gol, gol gol de Sorlo con la pierna izquierda, se ha sacado un latigazo tremendo. Bueno, tiempo hay, vamos a ver cómo se disputan estos últimos minutos, pero ese gol sí que le da. Mira, 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 mira. ¡Gol del Villarreal en el 87! ¡Son dos goles en un minuto! Balón que toca Antonio Sánchez, corre por el 16. Es el almeriense, buscando otra rosca arriba aquí en la taca de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sorlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Villarreal! Llega en el 46. Llega de un Alexander Sorlo que es capaz de canalizar toda esa rabia que llevaba por la amarilla que acababa de ver. El árbitro entiende que no. Vamos a ver el golpe de Capuno. Llega Sorlo. Chica ha llegado Kubaxi. Latería de Iñaki Peña. Error. Balón para Sorlo. Kubaxi. Iñaki Peña. ¡Sorlo! ¡Gol! 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 Está diciendo el colegiado, pero el gol que va a subir al marcador. ¡Sorlo! Por si alguien tenía alguna duda, no es el MVP, es un pedazo de futbolista. ¡Cómo ha peleado hasta el final! Al segundo palo está Guedes. Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. Guedes de cabeza. Sorlo termina. ¡Sorlo golazo! ¡Gol! ¡Sorlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y se acabó el partido en el Real Arena! ¡Y lo mató el Villarreal! ¡Bertrán Traoré, el burquinés ya retando a Carlos Nevas! ¡Sorlo del fuera de juego, Kiko! ¡El enviace al primer palo! ¡El travesaño, el rechace! ¡Sorlo! ¡Gol! 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 ¡Doblete de Alexander Sorlo para el Villarreal! Promiso de Agupa en lo continental. Balón de parejo con mucha rosca. ¡Segundo palo! ¡Gol! ¡Sí, tres! ¡De Alexander Sorlo! Impulsándose en el segundo palo. Solo otra vez libre de marcajes. Y ya es alto. Pero pues fíjense si acaba saltando. Acaba impulsándose. Ahora es Gerard Moreno el que se lleva la pelota. Le hace el desmarque Baena. ¡Ahí está Sorlo! ¡Gol! ¡Gol de Sorlo! ¡Gol de Sorlo en el contragolpe para poner el 2-3! Incendiar el Benito Villamarín. Asaltar el estadio del Betis. En el 21 de la segunda de lo que podía haber sido el 3-2. Pasamos al 2-3 del noruego Sorlo.